Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver el enfado brutal que tiene Ronald Koeman tras el arbitraje del partido de hoy y las malas noticias sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Todo lo que tiene que ver con el voto de censura y es que Bartomeu no ha podido frenar las votaciones, las aguas siguen convulsas en Can Barça, pasan las semanas y la entidad azulgrana sigue sumida en una auténtica crisis institucional que parece no tener fin. La votación de la moción de censura llevada a cabo por los impulsores con el precandidato a las elecciones del Barça Jordi Farre a la cabeza sigue adelante con las fechas estipuladas. Así lo ha informado el programa Ketty Yuges de la cadena SER tras la decisión del Gobierno de Cataluña de rechazar la petición de la Junta Directiva de José María Bartomeu de retrasar dicha votación 15 días con el motivo de la situación sanitaria que se está viviendo en el país. Según los directivos azulgranas el club no tiene la capacidad de adaptarse a las condiciones de seguridad exigidas por los departamentos de salud interior y la Secretaría General de Deportes en un corto plazo de tiempo por lo que pide su demora o aplazamiento. Sin embargo la postura del Gobierno ha sido clara y tajante ya que considera que no existe ninguna circunstancia de tipo legal o sanitaria que impida realizar el mencionado acto del voto. Por ende siguen en pie de cara los días 1 y 2 de noviembre de este 2020. Además del tema de la moción de censura la noticia viene acompañada de otro bombazo contra la directiva. La entrevista de Gerard Piqué en el periódico La Vanguardia deja también muy tocada la imagen de los directivos posicionándose al lado de su compañero Leo Messi y señalando a los de arriba a la hora de tomar decisiones contraproducentes para el equipo en los últimos tiempos. Ya sea en el tema Valverde, la contratación de cuentas para criticar a los jugadores, etc. Esto lo comentemos ya en un vídeo anterior pero lo más importante de todo es que Bartomeu no ha podido frenar el voto de censura. Vamos a hablar ahora chicos de la alineación que puso Ronald Koeman en el partido de hoy y es que apostó claramente por los jóvenes. Ver a este Barça es volver a ilusionarse para que se vuelva a romper el corazón. El conjunto azulgrana apostó por la juventud en el verano, aquella que aún no tiene vergüenza y que juega en el Camp Nou como en el patio de su casa. Es la falta de vergüenza que gusta, la que permite a los niños vacilar a los mayores con descaro. Pero si hay un jugador que escenifica la nueva vida del Barcelona ese es Ansu Fati. Desde los inicios de Messi no se veía un jugador tan determinante a tan corta edad. Y eso que el argentino todavía campa a sus anchas en el Camp Nou. Esperaba el Barcelona el partido con ganas como aquella clase que cuenta los minutos para que suene la alarma para salir al recreo. Y desde el inicio, pese al tanto de Fede Valverde, Ansu Fati tuvo la picardía para llegar una y otra vez al área de Courtois. Fue el brote verde de un Barcelona en el que faltaron todos los veteranos a excepción de Messi y a ratos Jordi Alba. Parecía haberse reservado el argentino al partido más importante de este final de 2020. Y revitalizó con la llegada del lateral al que encontró para el 1-1 de Ansu Fati. Pero flaqueó con el cansancio de la segunda parte. El Barcelona llevó el ritmo del partido y tuvo las ocasiones más claras. También en una segunda mitad en la que Ansu Fati primero y Coutinho después pudieron poner el 2-1 en el electrónico. Y es que Koeman hizo dos cambios ayer. En el lateral derecho apostó por el joven Sergino Dest en detrimento de Sergi Roberto. Y en la media punta derecha apostó por Pedri en lugar de Antoine Griezmann. Vamos a hablar ahora chicos de lo que dijo Ronald Koeman tras el partido. Y es que comparecía el holandés tras su primer clásico con el Barcelona desde el banquillo. El holandés ha prolongado las críticas al arbitraje que ya hicieran Getafe. Porque a su juicio ha sido determinante en el resultado final. Estas han sido sus respuestas. Sobre si fue penalti o no comentó el penalti es incomprensible. No hemos tenido decisiones del VAR a favor en ningún partido. Sobre la alineación comentó hemos intentado buscar profundidad por las bandas y jugar entre las líneas. Podemos estar contentos si hemos hecho un buen partido. Sobre los cambios comentó hemos optado para dar más frescura con Dembélé y Trincao. Para optar para jugadas de uno contra uno. Sabíamos que era arriesgado. No me importa perder por 1-3 o 1-2. Sobre la polémica que ha habido con el arbitraje comentó es penalti. Para mí no es penalti. Ojalá que me lo puedan explicar el tema del VAR aquí en España. Sobre el VAR siguió diciendo. El VAR puede ser muy bueno pero para todos los equipos. No he hablado con Lenglet sobre la jugada. Primero es falta de Ramos a Lenglet por cogerle de la camiseta. Una vez más para mí no es penalti. Sobre el penalti también añadió. Es normal que los jugadores del Real Madrid hagan el máximo para que el árbitro pite penalti. No quiero hablar más de este penalti. Lo que sí es claro es que ha sido determinante en el partido. Por tanto chicos enfado brutal de un Ronald Koeman. Y se le ha visto muy molesto con el arbitraje. Vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi. Y es que el argentino. El jugador que ostenta el primer puesto en el ranking de goleadores históricos de los clásicos. Llevaba 5 partidos sin marcar ante el Madrid. Y después del encuentro de hoy ya suma 6. De hecho el argentino ya iguala su peor racha goleador ante el equipo madridista. Uno de 5 equipos a los que ha metido más tantos a lo largo de su trayectoria. El capitán del Barcelona ha protagonizado muchas de las grandes jugadas que quedarán para la historia de los Barça-Madrid. Todos recordamos su primer hat-trick ante el Madrid para conseguir un importantísimo empate. También marcó un gol antológico driblando hasta 5 jugadores en unas semifinales de una Champions League. Que fue el penúltimo título europeo del Barcelona. A pesar de no conseguir su gol en el partido de hoy ha estado muy cerca. En la primera mitad después de una gran asistencia de Ansu Fati, Leo Messi encaraba a Sergio Ramos dentro del área. Tras un gran control con el pecho, el 10 blagurana dejó sentado al capitán Merengue con un recorte. Pero no fue capaz de anotar por culpa de una gran intervención de Thibaut Courtois. A falta de efectividad goleadora del mejor jugador del mundo, Ansu Fati ha sido el goleador culé. Precisamente ha sido el rosarino el jugador que ha iniciado la jugada del tanto. Con un gran pase al espacio para Jordi Alba. El del hospital cedió el balón franco para que el canterano que se convierte en el jugador más joven en marcar un clásico. Superando a Vinicius Junior. No todos los partidos en los que no marque Lionel se convierten en malos partidos. El argentino ha demostrado estar en muy buena forma con varias jugadas peligrosas. Empezó el encuentro con mucho protagonismo. Que lentamente fue disminuyendo después de recibir una entrada de Casemiro. Que fue castigada con tarjeta y pudo mermar su tobillo derecho. Por tanto chicos, no ha hecho mal partido. Pero de nuevo se ha quedado sin marcar contra Madrid. Y nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué opináis de la peor racha goleadora de Leo Messi en los clásicos? ¿Qué opináis también sobre las declaraciones de Koeman? ¿Pensáis que tiene razón el holandés al quejarse del arbitraje? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!